¡Suscríbete al canal! Creo que construimos un set donde teníamos dos o tres mil chozas y hay una secuencia en la que Charan inicia un ataque en la segunda mitad de la película cuando lo suspenden. Estoy orgulloso de esta secuencia porque salió muy bien. Sanjir es mi tributo a Prakash Mera, Salim Javed, Amitabh Bagnan, Pran, Jaya Bagnan y todos los asociados. Fueron siete días fabulosos. Una de las mejores películas que hice. Voy a decir acción. Miren Sanjir porque es muy entretenida. Hay humor, hay romance. Si les gustan las películas con todos los condimentos, Sanjir es para ustedes. ¡Muy bien! Solo por Simundo te encanta.